En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán tendrá un mando único para encarar las acciones de prevención y combate de los incendios forestales en la temporada 2014, anunció la directora general de la Comisión Forestal del Estado, Marta Josefina Rodríguez Casillas. Aseveró que habrá una máxima unificación de los criterios de planificación y trabajo entre los gobiernos federal y estatal en torno a este programa. Informó que personal de la COFOM y la Comisión Nacional Forestal continúan visitando e inspeccionando aquellos lugares y sitios de bosques proclives a incendios en donde se trabaja en el retiro de material combustible y la construcción de brechas cortafuego. La titular de la COFOM dijo que se buscará, además de la participación de los ayuntamientos, para que los gobiernos locales puedan apoyar con la integración de brigadas y reforzar así las acciones preventivas y de combate de los siniestros. Durante el 2013 en la entidad se registraron 1.180 incendios forestales que impactaron sobre una superficie de 16.207 hectáreas, principalmente matorrales. Con información de redacción, informa Coasar TV.